Música Me acuerdo... No, no me acuerdo Pues que año era aquel Había computadoras, pero no internet Tan solo televisión La Hora Marcada El Dr. Cándido Pérez Jurassic Park María Mercedes Aladín Los Power Rangers Papá Soltero El Extraño Mundo de Jack Jacobo Zabludowski daba las noticias Mientras que el perro Bermúdez Narraba los partidos de fútbol Circulaban los periodos nuevos pesos Después de la devaluación Nos levantábamos temprano los sábados Para ver caricaturas Los Caballeros del Zodiaco Era mi predilecta Aunque pues también estaban de moda Mazinger Z Candy Candy Heidi En la radio comenzaba a sonar Como la flor De Selena Quintanilla Fue el año en el que se firmó El Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos y Canadá De la muerte de Cantinflas De la designato del Cardenal Posadas Escribíamos en nuestro cuaderno No debo platicar con mis compañeros Mientras que el profesor está hablando Nos enseñaban español Los números romanos Los animales vivíparos y ovíparos Pero ni una pizca de inglés Mucho menos de computación El Walmart En la ciudad solamente había un Walmart La ciudad Aún era bastante chica la ciudad Era el mundo antiguo Aquel que se ha puesto tan de moda últimamente Y en el cual yo era feliz Sin saber que lo era En 1949 México era un país lleno de cambios Y transformaciones sin precedentes Miguel Alemán El primer presidente civil en décadas Llevaba las riendas del país Impulsando una política modernizadora Que se apoyaba en el crecimiento industrial El incremento de la producción agrícola Así como en la creación de infraestructura Que facilitará las dos primeras Durante el gobierno de Miguel Alemán Se pusieron en operación 500.000 hectáreas de riego Se importaron tractores Se dio toda la industria de infraestructura eléctrica Se modernizaron puertos Construyeron carreteras Y se fomentó la inversión extranjera En el marco de esta última México reanudó relaciones con Estados Unidos Teniendo como resultado La llegada a México De marcas y productos estadounidenses Con fruto de la política de Miguel Alemán La sociedad mexicana también comenzó a cambiar Haciéndose más urbana Y pues sí Agringándose en cuanto a sus gustos e intereses Durante esta administración Se creó la ciudad universitaria En la ciudad de México Y se inauguró la primera vivienda vertical en México El multifamiliar Miguel Alemán Fue además la época en la cual El cine mexicano comenzó a despuntar A tal grado que A la posta se ha considerado Como su época de oro Mientras que en Europa Aún se recuperaban De la segunda guerra mundial Es en este médico Tañido de transformaciones y de cambios Que se desarrolla la historia de Carlos Un niño de 8 años Que vive con sus familiares En la colonia Roma De la ciudad de México Como todo niño de su edad Carlos asista a la escuela primaria Donde tiene muchos amigos Con los cuales juega la guerra Durante el recreo Uno de estos amigos es Jim Con el cual Carlos Se va a ver películas Todos los viernes después de la escuela Un día Jim invita a Carlos A cenar a su casa Este pues acepta más por compromiso Al llegar a casa de Jim Carlos conoce a Mariana La madre de Jim La cual es joven y muy bella Y pues sí De la cual se termina enamorando perdidamente A tal punto de que un día Decide escaparse de la escuela Para declarársele Obviamente Mariana lo rechaza Pero eso sí De una manera amable E inclusive dulce Y pues le promete también No contarle a nadie Sobre su declaración Desafortunadamente La declaración de Carlos Al final termina Séndose pública Lo cual le acarrea Los regaños De su conservadora madre Así como el odio de Jim Quien desde ese momento Dejará de ser su amigo Si lo anterior te suena Es porque la historia de Carlos Pertenece a la novela Batallas en el desierto Del escritor mexicano José Emilio Pacheco La cual fue publicada Por primera vez En el año de 1980 Como parte de un suplemento En el periódico cultural Uno más uno Sin embargo Esta tuvo tanto éxito Que fue vuelta a publicar El año siguiente Pero era en formato de libro Bajo el sello De la editorial Era Que es la que continúa Editándolo hasta la fecha A desarrollarse a finales De los años 40 Batallas en el desierto Es considerada Como una novela histórica La cual va creándose Por medio de los recuerdos De un Carlos Ya Maduro Que evoca su niñez Durante la presidencia De Miguel Alemán Valdés Obviamente Las referencias a dicho mandato Están presentes En varios capítulos de la obra En especial en el primero Y en el tercero De igual manera También se retrata El ingreso de las Marcas estadounidenses Al mercado mexicano Así como se hacen referencias Al cine Y a la radio de la época Lo cual pues En su conjunto Nos da una imagen Bastante compleja De lo que fue la vida En aquellos años Sin embargo Pues a pesar de lo anterior Batallas en el desierto No es como otras novelas históricas Ya que Pues si bien Algunas de estas Tienen a protagonistas Que igual Van creando la trama Por medio de sus recuerdos En estas novelas Pues casi siempre Los recuerdos Se estiran En capítulos Que van de 15 O hasta 20 hojas En Batallas en el desierto Pasa lo contrario Ya que aquí Los recuerdos de Carlos Apenas y se prolongan Teniendo por resultado Una obra pues Inusualmente ligera Para el género Sin embargo Esto en lugar de ser Un problema Pues le beneficia Ya que la hace Bastante accesible Para cualquier lector Inclusive para el que No es muy asiduo Lo cual pues La hace una obra Bastante recomendable Para quien apenas Se va iniciando En la lectura Pero bueno Esta no es su única virtud Además de ser ligera Y accesible También tiene la virtud De que al ser compacta Pues nos da una estructura Que juega como un elemento Más dentro de la trama Como ya vimos Batallas en el desierto Se va creando por medio De los recuerdos De su protagonista O sea Carlos Y pues a ver Dígame ¿Quién no ha hecho Lo mismo alguna vez? ¿Quién no se ha puesto A recordar sus días En la primaria O en la secundaria? ¿O quién no se ha puesto A recordar No sé Las navidades De su infancia? Esto es lo que hace Carlos Trae hasta su presente Los momentos de su infancia Por medio de los recuerdos Sin embargo Pues cuando lo hacemos No lo hacemos En las proporciones Que normalmente Se pintan En las novelas históricas Que como digo Son bastante largas Sino que más bien Lo hacemos En forma de Pequeños flashbacks Que pueden o no Prolongarse Dependiendo de cada persona Esta estructura Es bastante parecida A la que maneja José Milo Pacheco En su obra Gracias a esto El proceso de recordar En baterías en el desierto Es más verosímil Te atrapa Incluso puedes llegar A identificarte con él Haciendo que pues Termines haciendo también Todo el mismo ejercicio Pero bueno A partir de tus propios recuerdos El tema principal De baterías en el desierto Es el enamoramiento De Carlos Hacia Mariana Así como las consecuencias Que este acarrea Igualmente tenemos A el conservadurismo religioso Versus la sexualidad El mundo de los niños Versus el mundo de los adultos Y la discriminación Como moneda de cambio Una dosiedad Que pues presta Especial atención A las diferencias de clase La nostalgia También está presente Ya que actúa Como la esencia De la obra Y desde luego Al ser una novela histórica También está En el gobierno Emilia Alemán Y la americanización De la vida en México E incluso también Tenemos la historia Del país Desde inicios del siglo Ya que se hace mención A la revolución mexicana A la guerra cristera Y al levantamiento Armado de Saturnino Cedillo Más allá de las fronteras También se nos habla De la guerra mundial Así como de la guerra en oriente Pero bueno Pues concentrándonos De vuelta en México En batallas en el desierto Encontramos un tema más El cual pues es sombrío Y contrasta mucho Con la política del momento La adversidad económica En batallas en el desierto Más de un personaje Anda batallando Por problemas económicos Claro que algunos De una manera más dramática Que otra Y esto puede ser Únicamente una época Donde el lema del gobierno Era el bienestar Y la prosperidad económica Y bueno Esto no es invención En la novela Sigo que en realidad Hubo pobreza y miseria Durante el periodo De Miguel Alemán Oye pero ¿Por qué pobreza y carencia? Si el gobierno Buscaba el bienestar Y la prosperidad económica Ah bueno pues Es que si Buscaba el bienestar Y la prosperidad económica Pero en realidad La riqueza alemanista Era solamente proyectada Para unos cuantos Y no para el grueso De la población Las empresas estadounidenses Que llegaban a México Solamente beneficiaban A sus trabajadores Propietarios Así como Algunos funcionarios Del gobierno Mientras que Al resto de la población La iban metiendo En una situación Pues difícil Ya que creaban Monopolios Que iban eventualmente Desplazando a las empresas Tradicionales O locales Podríamos decir Y esto en Baitanas En el desierto Se ve Por el padre de Carlos Quien tiene una fábrica De jabón La cual está Al borde de la quiebra Porque Pues no puede competir Contra las marcas Estadounidenses A su vez Las nuevas empresas Ofrecían sus productos A la gente A un precio más alto Que el de las empresas Tradicionales Lo cual pues De la mano De un pensamiento Que decía Lo nuevo es moderno Lo moderno es bueno Y lo viejo es malo Pues terminaba Mermando la economía De las familias mexicanas Y esto en el campo Era peor Ya que Si bien a la gente De la ciudad Se le dificultaba Pagar los nuevos productos A la gente rural Pues con más razón Lo cual pues Eventualmente Generaba en que Las comunidades rurales Que van rezagadas A la par De las grandes ciudades Que pues Solamente Era una pequeña parte Del territorio mexicano En aquel entonces Y esto es porque El progreso alemanista Pues no fue pensado Para ellos A lo mejor Te preguntarás Bueno Y que México No podía progresar Sin darle tanta importancia A la industria extranjera Bueno si Pero pues No a la velocidad Que el gobierno De Miguel Alemán Quería Lo que la administración De Miguel Alemán Quería Era que México Generaba los recursos Para la industrialización En solamente En solamente unos pocos años Cosa que pues Para la economía De aquel entonces Era casi imposible Entonces el único Camino que quedó Fue la inversión extranjera Para poder financiar Toda la industrialización Y progreso Del periodo alemanista Así que si El gobierno mexicano De esta época Sacrificó a la población En pos de una Modernización rápida Además de toda Esta falta de consideración Hacia las claves Humildes de México Pues Otro punto negativo Que tuvo el gobierno De Miguel Alemán Fue la corrupción Ya que Durante esta época Comenzaron a dar La mala nota A varios funcionarios E incluso Amigos cercanos Al presidente Y esto pues También es retratado En batallas en el desierto De hecho Hay un capítulo Que se dedica Especialmente a este tópico Junto a estos Dos puntos negativos Existe otro que Bueno la verdad No recuerdo Ser retratado en el libro Pero también estuvo presente Durante la administración De Miguel Alemán Que fue el autoritarismo Que iba teniendo El gobierno A partir de esa época En esta época El gobierno Pues prácticamente Sometió a todos Los actores sociales Y políticos de México Básicamente era De que o estabas Con el gobierno O estabas contra él Por lo que pues No permitía Discrepancias Ni oposición De ahí en adelante Pues el gobierno Comenzó a aplicar La llamada política Del pan y el palo Si estabas a favor Del gobierno Y te portabas bien Este te daba el pan Que era recompensas Pero si eras Reaccionario Y contrario Al gobierno Este te daba palo Que pues era un castigo Y esto pues ya Lo vemos por ahí En los gobiernos De López Mateos Y de Díaz Ordaz También esto se permeaba Lo que fueron Las elecciones Para no solo presidentes Sino también Para gobernadores Y presidentes municipales Ya que aquí pues Ganaban los candidatos Oficiales Sí o sí Así hubiera Otros competidores Con todos estos Puntos negativos Pues bueno Si algo nos puede quedar Del periodo alemanista Es que Pues no era tan bueno Como se dice O bueno No era tan bueno Como se pensaba En aquella época Sigo que por el contrario Tenía muchos puntos En contra Y bueno Como digo Estos son retratados En la novela De José Emilio Pacheco No solamente Por las cosas Que denuncia Sino también Por el espíritu De los personales adultos E incluso Del mismo Carlos Ya que pues De sentimientos De desesperación De pesimismo Y de desencanto Hacia su medio inmediato Y bueno Es otro punto más Que tiene a favor La novela No solamente Nos presenta La cultura Y la política De aquella época Sino también Ese espíritu De desazón Que pues Igual nuestros abuelos Podían darnos cuenta De ello Como ya vimos Batallas en el desierto Es una novela histórica Que puede sernos útil Para conocer al México Postrevolucionario El cual fue Igual de complejo Y determinante Que su antecesor En pocas páginas Nos ofrece Los puntos clave De este periodo Pero bueno De una manera Que no resulta pesada Ni cansada Sigo que por el contrario Nos lo hace A partir de una historia Con la cual Podemos simpatizar O incluso Hasta identificarnos Mi nombre es Jay López Y les deseo Un buen día Fíjate que un problema Que yo siempre tengo Es cuando me piden Que les recomiende Libros O películas Digo La verdad No me gusta Recomendar películas Ni tampoco libros Porque yo tengo La creencia De que Pues mira Lo que me guste A mí No necesariamente Te tendría que gustar A ti Digo Tenemos gustos Diferentes Perspectivas Diferentes A lo mejor Nos picamos En detalles Distintos Pues no Yo pienso ¿Por qué me tendría Que gustar Lo que te gusta A ti Y viceversa? Por eso Yo como que Me abstengo Un poquito De eso Sin embargo Hoy voy a intentar Salirme un poco De esa zona De confort Y pues voy a Recomendar un libro Un libro Que lo leí Ya hace bastantes años Bueno no tantos Hace como unos Que será seis El libro Es Los Pados de López Este libro Es una novela histórica Pero no una novela histórica Como las que Publican Ciertos autores Por ahí Muy documentales Muy bibliográficas No aquí No es como La catedral del mar O todas esas novelas Que son como De chorro Cientas mil páginas No es una novela cortita Es una novela Que yo creo que Te la lees Como en tres Cuatro días Porque son menos De doscientas hojas La verdad Este libro Es escrito Por el autor Mexicano Jorge Ibargüengoitia Ibargüengoitia Si lo dije bien Fue publicada En España En el año De 1981 Pero bueno Ya después Fue publicada En México Originalmente Fue publicada Con el nombre De Los Conspiradores Pero ya cuando La publicaron De México Ya finalmente Se publicó Con el nombre De Los Pasos De López Esta novela Es una novela Histórica Que se sitúa A inicios Del siglo XIX Y pues Se sitúa En la Nueva España Aquí seguimos A un joven militar Es el personaje principal Se llama Matías Es un joven militar Que pues Nunca se nos dice Su pasado Si tuvo mamá Si tuvo papá O donde nació ¿No? Bueno Ahora que recuerdo Medio se cuenta Por ahí Pero nunca se Profundiza demasiado Bueno El chiste Es que la historia Arranca Ya cuando tiene Su vida militar Establecida Este personaje A inicios De la historia Está acantonado En una ciudad Que se llama Perota Una ciudad Que pues Es descrita Como aburrida Como Que la verdad Es un martirio Estar ahí Y pues quizá Por esto El personaje Busca salirse De esa ciudad Busca cambiarse A otro lugar Nunca lo dice Directamente Pero yo supongo Que también piensa El personaje Que esa ciudad Es aburrida Y ya está Harto de ella Entonces Pues busca salirse Y se le presenta La oportunidad De irse A la ciudad De Cañada Donde recién Se abrió una plaza Como artillero El personaje Matías Chendón No se lo piensa Dos veces Mete la solicitud Entonces Posteriormente Lo convocan A que haga Una pequeña prueba Y si la pasa Se va a quedar Con el puesto Entonces Matías Emprende el viaje A la ciudad De Cañada Y en el camino Se encuentra Un personaje Que de hecho Es del primero Del que se habla En la novela O sea No se habla Del propio Matías Se habla De este personaje Este personaje Es nada más Y nada menos Que Periñón Es un cura Un cura Del pueblo Ajetreo El cual Pues Se lo encuentra En el camino Él va a caballo Y mientras Matías va En una diligencia Con otros personajes Este personaje Pues al principio Se hace una semblanza Histórica De él Supongo que Matías Después Conversa con él Y por eso Obtiene estos datos Pero bueno Se lo encuentra Luego después Él se adelanta En el camino Lo vuelven a encontrar Cuando lo alcanzan Luego se adelanta Y ya posteriormente Matías se lo reencontrará Cuando llega a la ciudad De Cañada Matías Este Llega a la ciudad De Cañada Pero no hospedarse En una casita Así de No alquila una casa No se hospeda En un hostal Sino que va Y se hospeda Directamente En la casa De los corregidores De la ciudad De Cañada Tú piensas Acá Pues de qué influencias Goza O de qué privilegios O amigo de quién es Bueno Pues es amigo De un cuate Que curiosamente También es amigo De los corregidores O sea Tienen un amigo En común Y este amigo Recomienda a Matías Y gracias a eso Los corregidores Pues bueno Lo aceptan En su casa Los corregidores Son Don Diego Y Doña Carmen Aquino Estos personajes Pues desde un principio Se muestran amables Yo diría que hasta Muy interesados En el personaje De Matías Lo tratan bien Pero también Son muy atentos Con él Matías Pues no sabrá Por qué Ya está Más adelante En la trama Pero bueno El chiste Es que Matías Suspena en la casa De los corregidores Y pues Posteriormente Ahí se vuelve A encontrar Con Periñón Quien es amigo También de los corregidores Y se encuentra Con otros personajes Que Oh sorpresa Varios de ellos Serán parte Del comité Que lo va a evaluar En su prueba Para ver si se queda Con la plaza O no Y ya Matías Ahí los va conociendo Estos personajes También son amigos De los corregidores Ahí hacen una Comibilla Una pandilla Como quien dice Y son Pues muestran Mucha camaradería La verdad Si son personajes Que la verdad Si son muy Allegados entre ellos Ya posteriormente Matías irá Al cuartel de Cañada Para hacer su prueba Y realiza Como creo yo Cinco o seis pruebas Más o menos Que son de lo más variadas Van desde Bueno Esgrima Van desde Cómo disparar Un cañón Son preguntas También Pues de estrategia De que harías tú En tal o cual situación Son preguntas Pues bueno Para que identifiques A tal miembro De la aristocracia Peninsular Y bueno Cosas por el estilo Matías No es el único Que se presenta A la prueba También hay otros Dos solicitantes Los dos son españoles Y pues Matías Que es criollo Piensa Ah caray Pues A lo mejor A lo mejor No la voy a hacer Porque pues son españoles Los van a preferir A ellos A mí me van a dejar Como en segundo lugar Pero Oh sorpresa Va resultando Que Matías Triunfa en su prueba Y se queda Con el puesto Ese mismo día De que Le dan el resultado De que si fue admitido En su plaza Matías se vuelve a reunir Con Periñón Y también ahora Se reúne con los Corregidores Y además También se reúne Con los otros Personales que conoció O sea Los que lo evaluaron En su prueba Se reúnen No en la casa De los corregidores Sino que se reúnen En un edificio Conocido como La casa del reloj Este edificio Está pues En la plaza Principal de Cañada Y pues Es utilizado Por estos personajes Para hacer tertulias Si ahí van Se reúnen Y se pueden ensayar Tertulias Por eso Se hacen llamar Ese grupito La tertulia De la casa del reloj Ya Matías Se reúne con ellos Y ya Lo invitan A formar parte De la tertulia Y bueno Matías acepta Ya más tarde En la novela Pues Matías se va a enterar Por Don Diego O sea Por el corregidor Que Esta tertulia Que hacen En realidad Es un grupo Que está conspirando La independencia De la nueva España Matías Pues se entra En shock Como que no sabe Qué pensar Y luego más Que Don Diego También le revela Que a la par De que están haciendo Estos planes Pues también Por ahí Intervinieron En la prueba De Matías Pero para Beneficiarlo a él Esto para que Se quedara Con la plaza Que solicitó Se quedara A vivir en Cañada Y pues Ya poderlo invitar Tero a la mano Para poderlo invitar A formar parte De su conspiración Matías Al principio Pues No piensa En aceptar Pero bueno Ya posteriormente Acepta Se une A los conspiradores Y a partir de ahí Pues va a tomar Parte En las planeaciones Que hagan Estos insurgentes Y ya después En los aprietos En los que se metan Desgraciadamente La conspiración En algún momento Pues es descubierta Y pues tienen Que apresurar Los planes Habían planeado Levantarse En tal fecha En tal lugar Pero pues Por la situación En la que están viviendo No puede ser Y ya posteriormente Se desata la lucha armada Entre los conspiradores Y el gobierno colonial Que intenta detenerlos A lo mejor Esta historia Te suena A lo mejor no Pero bueno Si te llegó a sonar Es porque El autor representa Lo que es la historia De la independencia De México Bueno La primera fase De la independencia De México Utilizando La vida De Matea Chandon Como un vehículo Solamente que Esta novela No la representa Desde el punto Biográfico Así Muy serio Formal De las novelas Históricas Así estándar La primera cosa Con la que nos encontramos En los Padros de López Es que se le cambia Nombre a los personajes Históricos Que todos conocemos Esto el autor Lo hace Para quitarle Un poquito Ese tinte Sacral Soledne Que tienen Los personajes Históricos Y que bueno Los libros de historia De la escuela Tuvieron mucho que ver Ahí para que se Concretara esta imagen Pero eso solamente Es el principio Ya que el autor También los dota De humanidad Por así decirlo Les pone Aparte De un nombre Distinto Vicios Virtudes Debilidades Miedos Incluso Así como Los pueda tener No sé Panchito El de la esquina O Doña Mollete Es la que vende A la cooperativa De la escuela Que se yo Esto pues para ser Los más cercanos A nosotros Ya que en la escuela Ves que normalmente Te los ponen Como Personas Ejemplares Que solamente Quedan la libertad Del país Y la justicia Se usa una versión Menos idealizada Es lo peor Con lo que nos encontramos Y los personajes Son más humanos Y aparte De que tienen Nombres distintos Pero El que tengan Nombres distintos Digo No hace Que no puedas Reconocerlos Apenas te hablan De ellos Solo hay que Prestar atención A Bueno Algunos datos De ellos Más o menos A qué se dedican Ya Con eso agarras La onda Por ejemplo Por ejemplo Este periñón Es el cura Hidalgo Del pueblo De dolores Aquí es periñón Cura del pueblo Ajetreo Pero pues Ya más o menos Con la semblanza Histórica Que te da Al inicio De la novela De la novela Pues con Más características De él Como que criaba Gusanos De seda Ya te puedes Dar cuenta De cómo va La cosa De que En realidad Es Hidalgo O bien El personaje Está haciendo Alusión A Hidalgo Igual Los corregidores Doña Carmen Y don Diego Aquino Pues Por las características De así De cómo se van De el conflicto Y por el papel Que sostienen En él Te das cuenta De que son Los corregidores De Querétaro Y que la ciudad De Cañada Aquí es Querétaro Entonces el autor Pues nada más Disfraza un poquito Las cosas Pero bueno Tío Para separarlo De esa imagen Tan solemne Y idealizada Que tenemos Por los libros De texto Pero otra característica Aparte de eso Es que el autor Lo complementa Con humor Le pone humor A la novela De hecho Algunos personajes Los bautiza Con apellidos La verdad Bastante ridículos Por ahí Hay un personaje Que se apellida De la Edionda El Marqués De la Edionda Te digo Les ponen nombres Muy ridículos Demasiado Graciosos Además de esto También coloca chistes En pequeñas partes De la trama No son muchos Te he contado Los chistes Pero de repente Te los encuentras Por ahí Y te sacan Una sonrisa Que no te esperaba La verdad Una sonrisa Muy agradable Por ejemplo Ahí está el caso De este Eligio Que bueno Ya tener que ver La novela En la novela Para saber Que quiere decir Y esto Y esto Y esto porque Un elemento Con el que juega Mucho Es la sátira Y la parodia O sea Es una parodia De los eventos Históricos No solo Los personajes Sino que también Los eventos Son alterados Por la pluma Del autor Pero pues alterados Lo que hacen los insurgentes Para abrirse Para abrir la puerta Y poder entrar Es dispararle a la puerta Con un cañón Que ellos mismos Han manufacturado Un cañón Grande Pero medio tosco Medio mal hecho Pero que a pesar De todo Tiene un poder Destructivo Pues te lo describen Como importante Y gracias a esto Destruyen la puerta Y pueden entrar O sea El génesis Es distinto Porque aquí no es El pípila Aquí es un cañón Pero bueno El desenlace Es el mismo Que era pues Entrar donde estaban Atrincherados Los peninsulares Pero una cosa Que también Me llamó la atención Es que Algo que si coincide Junto con los libros De texto Es que aquí Te presenta El sentimiento Criollo Te lo presenta Y muy bien Ejemplificado Por las actitudes Que tienen los Personajes Los protagonistas Hacia los peninsulares Porque bueno Hay que mencionar Que todos son criollos Matías Los corregidores Periñón Todos son criollos Y tienen una actitud Salvo el propio Matías Los demás Tienen una actitud Pues Antagónica Hacia los peninsulares Esta actitud Pues no hace más Que traer a la colación Algo que pues si Ya se ha discutido Mucho Que estaba presente En la historia Que era que los criollos Pues estaban descontentos Con el dominio Peninsular En las colonias No solo de Nueva España Sino de las demás Virreinatos Y pues Esta fue una causa Por la que después Buscaron la autonomía Primero Y ya después La independencia Pero era por ese Antagonismo Ese antagonismo Peninsular Barra Nacionalismo Criollo Que tenían ellos Y el autor Y el autor Si lo trae a colación Aquí Y lo pone En las mentes De los personajes En sus actos En sus procedencias Ya para terminar Otra cosa Que también el lector Va a encontrar Es que la historia Te digo Si bien no empieza Hablando del propio Matías Está contada Por el propio Matías Es Matías Quien la cuenta Desde su perspectiva Pero es una perspectiva Futurista O sea Matías La está contando Desde un punto En el futuro No se dice nunca Si lo hace De forma escrita Si lo hace De forma oral O desde que punto En el futuro Por ahí Está haciendo Esta remembranza Pero Más o menos Te la deja caer De que se trata De la década De los 30 O 40 Del siglo XIX No te dice Concretamente La fecha Pero hay un comentario Por ahí Que tiene Matías Donde A una escena Que él no entendió En su momento Admite Que le tomó 20 años En comprender El porqué De los eventos De aquel entonces Y entonces Tú echas cuentas De 1810 Que es cuando Estaba sucediendo La conspiración 20 años 1830 Más o menos Tú dices Vas agarrando conjeturas Y ya entiendes De que Pues es un Matías Ya muy añejo Ya un Matías Me imagino Que rayando En los 50 Si no es que Ya los pasó Contando Pues esto Nada más que Lo que digo No se sabe Si lo hace Escribiendo Memorias O narrándole A alguien más Pero bueno Esta es A grandes Pados Los pasos De López Una novela Que no necesitas Saber de historia Para poderla Apreciar De hecho Al contrario Yo creo que A partir de esta novela Yo creo que Vas a apreciar Un poco más La historia Porque Es un modo De llegarle No el modo Documental Histórico Que te presentan En la escuela Aunque si Tiene ciertos Elementos documentales Pero es más Narrativa Más Artística Más novelada La cosa Y aparte Pues sabes que Hay pedazos En los que si Te atrapa Y quieres más Y quieres seguir leyendo Y quieres seguir leyendo Y te digo Aparte No se hace pesado No se hace cansado Por estos Detalles Que el auto autor Coloca Estos detalles De humor De parodia ¡Gracias!